Candilejas Chaplin Ah, Chaplin Gracias Chaplin 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver cómo le fue. ¿Qué nota quiere saber? ¿La mejor, la peor o la nota de un jurado en particular? La peor. La peor nota. La peor nota. Edgardo Harley. Vamos con la nota de Edgardo. Un 5. ¿Por qué? Bueno, comenzó muy promisoriamente. El concepto de Chaplin desde un principio estuvo ahí. Utilizaste el tema de Candilejas, que es obra de él, por eso tú no sabías. Luego cambiaste y debo decir que se desfiguró el rol. Una de las cosas que más ha dejado en la cultura cinematográfica y como personaje, Chaplin, Carlitos, es precisamente su ternura. Sin embargo, tu agresividad, en lo que tú fuiste Chaplin, me llamó poderosamente la atención. Cosa que él no jamás hubiera hecho. Por eso no te puse mejor noche. ¿Por la interpretación? Sí, por esa agresividad que no tiene nada, absolutamente nada que ver con Chaplin. Si te hubieras tomado el tema de los Roaring Twenties, como lo hiciste por ejemplo, en otro personaje hubiera sido aceptable. Pero como Chaplin... No hubo ninguna parte agresiva. Solamente cuando la tiré y después se supone que se ponía tierno y lo hice. Esa era la única parte. Hubo mucho más agresividad que eso. La forma en que saltaste así en la falda de tu pretendiente. La forma como la quisiste besar, que fue un acoso realmente violento. La forma como la agarraste con él, con el bastón. Cantidad de cosas. Observa tú el video esta noche si te vas a dar cuenta aquí. Esa agresividad es la que nos llamó la atención y a mí especialmente. Bueno, hay que entender a Constanza. Constanza Azul. Convoca a otros profesionales a los cuales se le agradezco también.